Muchas gracias compañeros en estudio de Cubo TV y buenas noches a todo el auditorio a nivel nacional esta noche de lunes con fecha 6 de abril del año 2020 informándoles que desde el departamento de Colón este día ha sido un día tranquilo gracias a Dios no se han reportado incidentes mayores más sin embargo queremos informar que este día hubo un mayor control de por parte de la población esto debido gracias a una importante reunión que sostuvieron autoridades del SINAGER con los diferentes gerentes de los bancos que se encuentran en este municipio donde también participó la policía nacional y se logró un consenso cerrar toda esta calle que ustedes miran para el paso vehicular solamente personas que circulan a pie pudieron pasar por esta calle esto para tener un mayor orden en los diferentes centros comerciales en los diferentes bancos de esta zona y podemos decir que fue un completo éxito debido a que se mantuvo el orden este día en el municipio de Tocó a Colón gracias a importantes reuniones que se están sosteniendo con las autoridades del SINAGER y también los gerentes de los diferentes bancos e instituciones que brindan el servicio de venta de granos básicos en esta zona también queremos reportar que se nos está informando por parte de las diferentes alcaldías municipales que el día de mañana continuarán con la entrega de alimentos a las diferentes ciudadanos de los municipios del departamento de Colón y la información que se nos ha proporcionado hasta este momento se seguirán haciendo entrega de alimentos llegando a aquellas personas que realmente lo necesitan gracias a las transferencias que hizo el gobierno central a todas las alcaldías del país y con esto continúa hondura solidaria esta noche como ya una costumbre debido al toque de queda las calles lucen totalmente solitarias vemos unos cuantos vehículos circulando nada más esta noche por las calles del centro de la ciudad de Tocó a gracias a dios este día este día ha sido un día relativamente tranquilo gracias al control que se llevó a cabo en la calle principal del comercio de Tocó a y asimismo en los diferentes municipios del departamento de Colón sin más que informar compañeros yo vuelvo a estudios principales desde el departamento de Colón informó a Saer Rodríguez y recuerde quédese en casa con cubo tv feliz noche